¿Sabe cuál es el desafío a los mayores argentinos? Poner un pie en el umbral de la puerta de la casa y no le peguen un balazo, chiquito. Yo le invito a que vaya Gregorio Laferrere, que vaya Rosario. En Rosario hay más muertos que Díaz. Hay más muertos que Díaz. 233 homicidios en lo que va del año. Es una realidad. Y es un récord histórico la cantidad de adolescentes y mujeres asesinadas. Mirá, te muestro, ya estamos hablando de eso, te voy a mostrar algo que traje, que a mí me resulta muy triste. Ahí está, muchas gracias. Sí, perdón, gracias Luli. No, no, no. Mirá, esta taza se vende en Rosario para la gente que va a visitar, o sea, turistas. Visité Rosario. Visité Rosario y sobreviví. A lo mejor a alguno le parece un chiste, pero a mí me genera mucha angustia. Porque esta es la sensación que tiene mucha gente que va a Rosario. La verdad es que no puede ser que estemos viviendo así. Santa Fe es una provincia pujante, que tiene mucha gente de mucha... Pero el gobierno central no toma medidas. El gobierno de Perotti no hace absolutamente nada, llegó al poder diciendo que traía la paz y el orden y no trajo ni paz ni orden, sino todo, más bien lo contrario. O sea, yo te estaba diciendo 233 homicidios en Rosario, pero en realidad en la provincia completa son más de 350 los homicidios. Y la verdad que es hasta horrible contar en números homicidios, porque son todas familias que quedan sin un hijo, sin un sobrino, sin un papá, sin una mamá. Una mujer, hace poco, es un caso de los que más me resuenan, que iba caminando a acompañar a la hija para tomar el colectivo porque le daba miedo que la hija iba a trabajar y vaya sola. Una bailarina a la hija. Y las mataron a las dos. Y las mataron a las dos. Yo escuchaba esta mañana que la mayoría de los presos tienen su celular en las celdas. Bueno, uno de los proyectos... Hablando de Rosario, desde ahí manejan todos. Sí, en la cárcel de Piñeiro. Uno se escapó en un carrito de supermercado con unas bananas. De verdad, de verdad, chiqui. Y otra vez, hay ocho... No, de verdad, si lo digo en serio, no me crees. Y otra vez, balearon el penal. Balearon el penal. Se escapó en un negro mansilla. Era más malo que el COVID. Lo agarraron después de... Sí, de verdad, lo agarraron después de un año. Sí. ¿De verdad? Sí, pero... Hay connivencia con el servicio penitenciario. Bueno, por eso, yo ahora presenté un proyecto de ley para generar, para que se compren inhibidores de celulares para la... Tiene que sacárselo y listo. Sí, ya sé. Se supone que no tienen que estar. Se supone que no tienen que estar, pero están igual. Pero en alguna parte del mundo ocurrirá esto. Entonces, si vos ponés un inhibidor... Pero por eso, si estén con teléfono en sus celdas... Yo creo que no. ¿Teléfonos de línea tenían? Lo peor es que manejan los negocios desde ahí. Chiqui, como dijo Caro, uno de los capos de uno de los carteros de Rosario... Sí, el mono, certero. Tenía un cable. Teléfono de línea. Teléfono con cable. Teléfono de línea. Sí, sí, sí. Dos veces. Bueno, el otro día... En Ezeiza. Una cosa que es mediática, pero vieron que salió un exnovio de Guandanara que estaba preso. Sí. Estaba dando a Flor de la V una nota en vivo para intrusos desde la cárcel que está prohibido sin permiso desde un celular y cuando empezaron a ver que estaba al aire y encima les medía, le iba bien, entraron a detenerlo. Pero en la misma cárcel él daba una nota en vivo sin poder hacerlo. Una impunidad total. Total, total. Lo estaban viendo por la... Ordenan asesinatos de la cárcel. Pero...